Ya, vamos a explicar un poquito lo que estuvo hablando el pastor Danilo el domingo. Fue súper buena la predica. ¿Quiénes estuvieron el domingo? Estuvo bueno. Y yo hice más o menos una reflexión de los cuatro puntos que él habló. De estos cuatro puntos fueron súper interesantes y todo se equidó mucho en Juan 4. Y él le puso como título a su palabra, a su predicación, dice Adivamiento con Entendimiento, Ministerio del Espíritu Santo, Adoradores en Espíritu y Verdad. Y en estas cuatro reflexiones, él comentaba mucho. La primera fue, es tiempo de detenernos, descansar junto al pozo. Y luego lo vamos a leer porque la verdad lo encontré tan bueno a Juan 4. Y justo Danilo había comentado que aquí estaba lleno de principios. Y yo lo leí de nuevo y encontré más principios. Así que vamos a abundar en esta palabra, ir más profundo a lo que Dios quiere decirnos. Pero él comentaba mucho de que es tiempo de detenernos, descansar junto al pozo. Para los que no estuvieron, Juan 4 habla cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y como parafraseando un poco, porque luego lo vamos a leer, Jesús comenta que estaba cansado, que estaba agotado. Y él dice que se detiene para descansar. Y Danilo comentaba que es tiempo de detenernos y descansar junto al pozo. Y se hace referencia que cuando hablamos de junto al pozo hablamos de detenernos a tener una intimidad con Dios. Entonces siempre es bueno detenernos, parar, independiente de lo que estamos haciendo, independiente de nuestro trabajo, que estamos siempre full, corriendo. Siempre es bueno parar, detenerte y tener una intimidad con el Señor. Y el segundo punto fue cuando estamos conectados con el Señor, el fruto del Espíritu Santo es parte de nuestra vida. Y él comenta que, a Danilo comentaba, el pastor Danilo decía que conectados con el pozo tendremos el fruto del Espíritu Santo. Y ahí el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedúmbete en plaza. Contra tales cosas no hay ley. Ya eso está en Gálatas 5 del 22 al 23. Y eso fue súper interesante. Y luego, en la reflexión 3, el pastor comentaba que cuando estamos conectados con el mover del Espíritu Santo, fluimos en dones espirituales. Y el pastor Danilo comentó que los dones espirituales son para poder edificar la iglesia. Y la reflexión 4, estoy haciendo súper rápido, ya, así que, pero no se preocupen. Y la reflexión 4, hablaba de que ahora es el tiempo, ya. Y voy a para ofrecer un poco de esto. Jesús, cuando la mujer samaritana se acerca a Jesús, le pregunta, mis antepasados adoraban un monte y tus antepasados adoraban el monte de Jerusalén. ¿En qué monte se tienen que adorar? Y Jesús le dice, mira, va a llegar la hora y el momento donde no va a tener que ser necesario adorar en el monte de Jerusalén, sino que el Padre va a buscar a los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, gracias a eso, nosotros no tenemos que ir a Jerusalén a adorar, sino que podemos adorar en este lugar y la presencia de Dios está, ya. Reflexión, y ahora es el tiempo, o sea, ahora es el tiempo de adorar. Y hubo algo que me encantó que dijo Danilo, que él comentaba, y lo pongo tal cual lo comentó Danilo, que decía en Juan 4, 39, 41, dice, Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, creyeron en él, por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho, la mujer decía, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos, Jesús permaneció allí dos días, y muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y el pastor Danilo dijo una frase que me encantó, que incluso la dejé acá, que dice, donde Jesús es adorado, él se queda. Y lo noté incluso en mi Biblia, digo, donde Jesús es adorado, él se queda. Donde Jesús es adorado, él se queda. Y eso me movió el corazón, porque nosotros queremos, como iglesia, como cristianos, que Jesús se quede, que si Jesús se quede, que insistimos que él se quede. Y lo que buscaba la mujer samaritana al contar el testimonio que había tenido con Jesús, él busca que Jesús se quede. Todos buscaban que Jesús se quede. Entonces, donde Jesús es necesitado, donde Jesús es adorado, donde Jesús se necesita, él se queda. Así que, vamos al nombre de esta palabra, que dice, avivamiento con entendimiento, adoradores en espíritu y verdad, dispuestos a dejar nuestro cántaro. Esta palabra es una palabra que seguía mucho en lo que yo sentí, o lo que yo siento que Dios quiere hablar respecto a la mujer samaritana. Así que, para poder entender todo el contexto de esta palabra, vamos a leer mucho. Así que, prepárense, que se viene una leída así, como la del Daniel el domingo pasado, este domingo. Así que, vamos a leer mucho, pero después vamos a hacer hincapié en algunos puntos que yo encontré que Jesús nos quería hablar, que Dios nos quería hablar. Así que, vamos, voy a respirar un poquito, porque se viene intensa. Así que, muchos atentos ahí, si andan con su Biblia, les doy tiempo para que busquen Juan 4. Y dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y se volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Dice, en eso, una mujer samaritana llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Todo lo que está en rojo, yo me esforcé ahí para que todo lo que está en rojo es lo que dice Jesús, ¿ya? Y dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana, Jesús contestó. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, señor, ni siquiera tienes cómo sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tiene no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, señor, yo me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en el de Jerusalén adorarán ustedes al padre. Ahora ustedes adoran los que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el padre que sean los que la adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas estas cosas. Y Jesús le respondió, ese soy yo el que habla contigo. Luego dice, los discípulos vuelven a reunirse con Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. Le habrán traído algo de comer, comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Nos dicen ustedes, ¿todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el mismo es el cegador, recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Ahora el sembrador como el cegador se alegran juntos. Porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer lo que él mismo decía. No creemos solo porque tú dijiste, decían a la mujer. Ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Señor. Este es el Salvador del mundo. Uy, estuvo acuativa. Pero ¿por qué comento esto? Porque yo le pregunté al Señor y Dios me mostró un poco el corazón de la mujer samaritana. Lo que Dios me estaba hablando y lo que yo sentí que se resaltaba ahí en la Biblia. Y lo que quiero explicarle ahora son cinco reflexiones de la mujer samaritana. Y quiero que nos pongamos como en estos pantalones de la mujer samaritana, en estos zapatos y podamos como entrar en esto y ir más profundo en lo que Dios nos quiere decir. La reflexión uno dice, Jesús te está esperando para saciar tu sed. Acá yo le dije al Señor, pasó acá, dice, allí estaba en el pozo de Jacob, Jesús fatigado del camino. Se sentó junto al pozo, era cerca de mediodía, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y lo que generalmente, y esto lo encontré como en un comentario bíblico, dice, las mujeres venían por agua más temprano durante el día y lo hacían en grupo. Y la mujer samaritana muy probablemente era una mujer que había sido muy criticada y que no quería exponerse a la sociedad. Entonces podemos decir que la mujer samaritana esperaba el momento para tomar agua. Ella, todas las mujeres iban en la mañana y en grupo al pozo con sus cántaros y ella esperaba, esperaba y esperaba hasta ir. Dice, yo noté esto en mis apuntes, y dice, ella tenía sed, pero su vergüenza o exponerse era más fuerte y esperaba, aguantaba cada minuto con más sed hasta que llegara la hora de ir. Pero ahí estaba Jesús esperándola para que su sed fuera saciada para siempre. Jesús te está esperando una intimidad contigo para saciarte. Lo que yo siento de repente es que a veces no queremos ir al pozo y Jesús nos está esperando. Cuando dice, Jesús te está esperando para saciar tu sed, yo siento que a veces estamos sedientos y nuestros temores son tan grandes que esperamos para ir con Jesús. Pero Jesús nos está esperando. Yo me imagino, cuando empecé a leer este, yo me imaginaba a la mujer samaritana esperando en su casa y viendo como todas las mujeres iban en grupo a tomar agua del pozo y ella esperando con sed. Y yo de repente creo que esa sed pueden ser nuestros problemas, nuestros temores, nuestras luchas y esperamos, esperamos, esperamos y la sed aumenta y la sed aumenta. Pero es súper interesante porque Jesús te está esperando. Jesús te está esperando en el pozo para saciar tu sed y no es solamente saciarla, sino saciarla para siempre. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús te está esperando para saciar tu sed, Jesús sabe que estás luchando. Jesús sabía que la mujer samaritana estaba luchando y yo le hablaba hoy día con mi esposa y me ponía a llorar porque yo sentía como el dolor de esta mujer de querer salir a saciar su sed. Y esa sed que dolía, que quería ir al pozo, pero sus temores, la crítica que podía tener de la sociedad, era tan fuerte que sus temores eran mayor a la sed que ella tenía. Y esperó, y yo me imagino a ella en la ventana, esperando que ya no haya nadie en las calles, que no haya nadie mirando para ella ir rápido a ir al pozo. Entonces, esa es como la reflexión número uno. Entonces, cuando tenemos conflictos en nuestro corazón, Jesús nos está esperando para tener una intimidad con Él, para saciarnos. Entonces, Jesús te está esperando para saciar tu sed. Esa es la reflexión número uno. Y aquí puse un salmo que me encantó, que esto lo había notado. Dice, así como un venado sediento desea el agua de un rollo, así también yo, Dios mío, busca estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida. Anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo, cara a cara, adorarte solo a ti. Y cuando habla de un venado sediento, yo sentía mucho a la mujer samaritana como un venado sediento, queriendo esa sed, queriendo ser saciada. Y solamente tenía que encontrarse con el amado, encontrarse con Jesús y que Él lo saciara para siempre. Entonces, de repente estamos sedientos, estamos sedientos de querer, como empezar a, como que nuestros temores, nuestras preocupaciones nos llenan, que nos vamos a una intimidad con el amado y para ser saciados. Y Jesús nos está esperando. Eso es lo más interesante, que Jesús está esperando. Yo me imagino a Jesús esperando y sabiendo que hay alguien esperando ahí. Yo siento que Jesús, la que yo creo, es que Jesús sabía que ella estaba ahí en su casa. Y Él caminaba a unirse con ella y Él sabía que había una mujer samaritana esperando salir de su casa para encontrarse con Jesús. Y Él te estaba esperando, entonces, Él te está esperando. Primero dejemos eso claro, ¿ya? La segunda reflexión que sentí acá es, ¿qué significa ir al pozo para ti? Y acá anoté, esto es lo que leí y fue algo muy interesante, y ahí lo marqué como en subrayado y dice, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convirtirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué cuando ella dice, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, después le responde, ni siga viniendo aquí a sacarla? ¿Por qué habló del lugar? ¿Por qué dijo, pudo haber terminado en, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed? ¿Por qué ella iba a ser saciada? ¿Pero por qué comenta el lugar? Y le pregunté al Señor, ¿por qué ella menciona el lugar? Y lo que anoté en mis apuntes dice, Ella quería del agua de Jesús, pero nunca más volver a tener sed, para nunca más volver a tener sed, pero recalca que no quería volver a sacar agua del pozo. Ella quería esa agua, pero no quería ser vista en ese lugar nuevamente. ¿Qué significa ir al pozo para ella? ¿Qué significa que ella mencione que no quiere volver a ese lugar? Y si le pregunté al Señor, se lo dejo ahí de pregunta. Pero a lo que voy yo es, ¿por qué ella no quería volver a ese lugar? ¿Qué significaba para ella volver a ese lugar? Y yo me imagino a ella como que para ella volver a ese lugar era traumático. Yo creo que ella no quería, ella no esperaba, para ella no era como, ah, voy a sacar agua en la tarde cuando no hay nadie porque me gusta. No, para ella era traumático ir a ese lugar, porque era criticada, porque Jesús sabía su dolor. Jesús sabía lo que ella sentía cuando iba a ese lugar. Y por eso yo creo que ella dice, ni siga viniendo aquí a sacarla. Y Jesús es tan sabio que cuando ella dice, ni siga viniendo aquí a sacarla, la reflexión 3 que comento, se conecta mucho con esto. Porque ella menciona, ni siga viniendo aquí a sacarla, y luego la reflexión 3 dice, Jesús sabe que está viviendo. Cuando ella comenta que no quería volver a ese lugar a sacarla, Jesús le responde, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Lo que hace Jesús es decirle, yo sé porque tú no quieres volver a venir a este lugar. Y lo confronta, y la confronta con, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Entonces, está conectado porque ella no quería volver a su lugar porque la criticaban por sus relaciones con esposos que tenía. Y dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienen no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y es súper profundo que cuando ella dice, no quiero volver a este lugar, Jesús le responde con su vida. Porque Jesús sabía por qué ella no quería volver a ese lugar. Entonces, Jesús sabe lo que está viviendo. Jesús sabe por qué ella no quería volver a ese lugar. Y es súper interesante. Y cuando yo me dio claridad de esto, dije, Señor, tú le respondiste esto porque sabías lo que estaba pasando. Tú no, no eres un Dios que no sabe nuestras situaciones. Cuando la mujer se dirige, cuando es súper porque Jesús la espera, Jesús le dice, yo sé lo que está pasando. Yo conozco lo que has hecho. Y acá yo noté, dice, Jesús expone el dolor que tenía porque la mujer no quería volver a ese pozo. Sabía lo que significaba para ella salir a ese pozo cada día. Sabía por qué no quería ser vista. Jesús sabe lo que estás viviendo. Súper importante. Jesús sabe lo que estamos viviendo. Si estás viviendo en este momento una situación desgarradora que los tienes secos, secos en su vida, Jesús sabe lo que estás viviendo. Jesús sabe. Él está ahí escuchándote. Y dice, hay situaciones que creemos que Jesús no sabe, pero hoy está esperando junto al pozo para saciar nuestra sed para siempre. Él nos está esperando en cuartos de intimidad para poder ser saciado. Y vamos a ser confrontados, ¿ya? No crean que... Vamos a ser confrontados en nuestra vida, pero Jesús nos va a sanar. Y yo descanso en eso. Y más adelante, la reflexión... La quise poner porque me gustó, pero solo un poco de esto. Pero dice, la reflexión cuatro, Jesús responde a tus dudas. Más adelante, la mujer dice, sé que viene el Mesías al que llaman al Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas estas cosas. Y él dice, ese soy yo el que habla contigo. Y dice, ella sabía que viene el Mesías al que llaman al Cristo y que cuando él venga, explicará todas las cosas. Ella necesitaba respuestas. Cuando él dice, cuando él venga, explicará todas las cosas, era porque ella tenía dudas de su vida. Ella tenía dudas. Ella no era una mujer que solamente estaba callada. Ella tenía dudas. Y dice, sé que viene el Mesías. Sé que hay algo. Sé que viene el Mesías. Sé que va a venir alguien que va a responder mis dudas. Y acá yo puse, Jesús le responde sus dudas. O sea, Jesús le responde, este soy yo. Yo soy el que responde tus dudas. Si hay alguna situación en tu vida que no está siendo respondida o hay algo que te está costando como saber qué hacer, Jesús responde tus dudas. Dice, cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y ella dice, cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dice, ese soy yo, el que habla contigo. Jesús nos está esperando en nuestra intimidad para responder nuestras dudas. Entonces, yo este tiempo, y mi esposa lo sabe, le he hecho muchas preguntas a Dios. Pero muchas. Incluso esta fue una de mis preguntas. Fue, Jesús, Dios, quiero saber quién era esta mujer samaritana. ¿Cuál era su dolor? Y preguntémosle a Dios. Dios es un Dios que responde nuestras dudas. Ese soy yo el que habla contigo, el que nos explicará todas las cosas. Y hagan un cuadernito y anoten sus preguntas. Y Dios va a ir respondiendo. Y Dios va a responderte en esta intimidad. Y algo que también quiero recalcar es la reflexión cinco que es dejar el cántaro. Y esto es súper impactante para mí porque desde desde lo que yo le he hablado, tenemos una mujer que ha sido dañada, que ha sido criticada, que no quiere salir de su casa hasta que nadie la vea, se encuentra con Jesús, Jesús la confronta, Jesús le dice, yo puedo responder tus dudas, pero acá hay algo interesante porque dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. y cuando ella deja el cántaro, esta parte me gusta mucho e incluso lo anoté como mi apuntito acá que le dice, cuando la mujer deja su cántaro, ha sido saciada y ya no le importa hacer vista, ella había sido sanada, ella ya no tenía vergüenza. Ahora lo que quería hacer era contar todo, todo lo que había hecho Jesús para que los demás creían en Él. Ella adoraba en espíritu y en verdad. Estamos hablando de que Jesús transformó su vida de alguien que no quería ni siquiera salir de su casa, ahora quiere, o sea, ahora deja el cántaro por lo que había ido al pozo y ahora es libre. Y incluso yo anoté acá y dice que automáticamente tener un encuentro con Jesús cambia tus prioridades. Y dejar el cántaro era lo que ella esperaba todos los días porque tenía sed. dejar el cántaro a los pies de Jesús es dejarle el cántaro y hacer la voluntad del Padre. Y estás dejándolo y aquello pongo estás dejando tu cántaro a los pies del amado, estás dejando tus situaciones a los pies de Jesús y estás mirándolo a Él y ser saciado en la verdad. Cuando ella tiene un encuentro con Jesús viene la verdad a su vida. Ya no hay crítica, ya no hay miedo, ya no hay no hay nada que impida contar lo que Jesús hizo en ella. Incluso acá dice la mujer dejó su cántaro volvió al pueblo y le decía a la gente algo que ella no ni siquiera quería hacer. Dice vengan a ver vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Lo que ella ocultaba, lo que ella guardaba en su casa ahora lo está exponiendo. Y está diciendo vengan a ver al Cristo, vengan a verlo porque Él ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces, exponernos a la intimidad con el Señor viene a traer una verdad a nuestro corazón. Viene a traer una verdad que llena y que trae libertad. Por sobre todo exponerse a una relación con el Señor trae libertad a nuestro corazón. Y yo creo que algo bien interesante es que cambia nuestras prioridades. Cuando ella deja el cántaro a los pies de Jesús, yo siento que ella no está dejando, le está dejando algo físico. Por lo que ella está dejando en el fondo ahí son sus miedos, son sus problemas, son las situaciones que la complejan y que la llevaban a no ocultarse de la sociedad. Ella deja el cántaro y se preocupa por lo que quiere el Padre hacer, por la voluntad del Padre, por las prioridades del Padre. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros estamos dejando el cántaro a los pies de Jesús? Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Dios viene a romper estos temores y acá dice, uy, si quieren lo cambian, por favor. No me ves cae el puntero. La que viene Robert, hermano, por favor, o Christian. La siguiente, ahí está, dice, en Salmos 34, 4, 5, dice, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que miran están radiantes. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. La vergüenza de esta mujer ya no existía porque miró el rostro de Jesús. Entonces, Él nos libra de nuestros temores. Si hay algún temor en tu vida, si hay alguna situación que no te deja salir, mira a Jesús. Porque Él, porque cuando miramos a Jesús, cuando contemplamos su rostro, nosotros mismos nos ponemos radiantes. Cuando habla de Moisés, cuando él tenía un encuentro con Jesús, su rostro era radiante. Y cuando nosotros miramos a Jesús, nuestro rostro jamás se cubre de vergüenza. Jamás. Y yo descanso en eso, descanso en esta palabra. Él responde, nos libra de temores. Podemos mirarlo libremente y nuestra vida se llena de verdad, de la verdad. Y no hay más vergüenza. Y más adelante dice, mi padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al hijo sino al padre. Nadie conoce al padre sino al hijo. Y aquí el hijo quiere revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible, humilde y de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, lo que viene acá a decir Jesús es que mi yugo es suave. Ella dejó su yugo en Jesús. Y esto es un desafío para mi vida la verdad porque cuando dejamos el cántaro a los pies de Jesús y cuando dejamos que Él haga su voluntad en nuestra vida Él viene a cambiar nuestras prioridades. Ya ella no quería ser saciada a través de un cántaro ella quería dar a conocer la libertad que hay en Jesús y por eso Jesús se quedó. Jesús se quedó porque a Él al ver el encuentro que tenían las otras personas por el testimonio que decía ella Él se quedó Él decidió quedarse allí dos días y si queremos tener un avivamiento y que Él se quede tenemos que dejar nuestros cántaros a los pies del amado y tenemos que y para mí dejar los cántaros es ver a Jesús dejar que Él me confronte en la intimidad y permitir que Él cambie mis prioridades porque cuando cambian nuestras prioridades ahí recién Dios dice me voy a quedar porque yo soy el centro porque yo soy la verdad y yo pongo la verdad en tu vida ya la verdad no es que te critiquen la verdad no es que tienes que salir escondidas la verdad ahora es que sal y habla de lo que yo he hecho en ti entonces familia esto es clave para poder tener para que Jesús se quede dejar nuestros cántaros a los pies del amado dejar lo que lo que estamos viviendo a los pies del amado y dejar que Dios haga lo que Él quiera con nuestras vidas y que si Él viene a cambiar nuestras prioridades y ya el cántaro yo creo que lo que yo me imagino es que para ir al cántaro era clave era como este cántaro me sacia y lo voy a cuidar porque lo tengo que llevar para allá y para acá para poder saciar mi sed y ella dejó su cántaro le dio lo mismo cambió sus prioridades Jesús viene a cambiar tus prioridades la intimidad con el Señor viene a cambiar tus prioridades y para mí ella cuando cuando dejó su cántaro yo sentía que esa era una adoración en espíritu y en verdad que por consecuencia una adoración en espíritu y en verdad hace que muchos vayan al encuentro con Jesús porque cuando ella fue libre al dejar su cántaro muchos la escucharon y fueron a un encuentro con Jesús por lo que ella había dicho y luego le dicen ahora creemos pero no por lo que tú dijiste sino por lo que Él nos está diciendo y esto para mí es importante y me mueve el corazón y y acá dice anoté dice incluso creo que lo lo dejé acá déjenme revisar dice esto lo puso mi papá que lo encontré súper interesante hace como dos reuniones anteriores dice nuestro tiempo de permanencia en la presencia de Dios nos transforma en su imagen cada vez más y cuando permanecemos en intimidad con el Señor y tenemos una adoración en espíritu y en verdad nos parecemos a Él y acá quiero hacer como una recapitulación cuando Jesús se sienta Él se queda dos días y Él toma la decisión de quedarse dos días por por la necesidad o porque lo estaban adorando donde donde lo adoran Él se queda pero cuando ella tiene un encuentro con Jesús y empieza a tener una relación empieza a hablar cara a cara con Jesús automáticamente ella se transforma en Jesús y deja el cántaro y empieza a hacer lo que Jesús hubiera hecho a predicar entonces cuando nosotros tenemos una intimidad con el Señor automáticamente nos parecemos a Jesús cuando Él decide quedarse en ese lugar no sé si no sé si se logra entender que ahí establece una relación automáticamente ella transforma su imagen y la verdad de Jesús es en su vida y empieza a ser como Jesús empieza a tomar incluso acá Él cuando yo siento que cuando Él habla de de los alimentos y que dice mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra yo siento que Jesús decía mira ahora mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y cuando ella se parece en imagen a Jesús empieza a hacer la voluntad del con quien habló que es predicar siento que esto se conecta con lo que lo que empieza a ser ella porque era la voluntad de Jesús empezar a predicar y empezar a hacer el testimonio entonces por eso este versículo quedó como volando pero lo quería dejar ahí porque yo siento que Jesús le dice mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra y ella fue saciada su alimento fue saciado y empezó a hacer la voluntad del Padre entonces si queremos empezar a hacer la voluntad del Padre empecemos a tener una intimidad donde dejemos nuestro cántaro a los pies de Jesús y incluso se comenta y ahí justo hace match con lo que mi papá puso de de esto que está acá tenis minutos ahí dice nuestro tiempo de ponerse en la presencia de Dios nos transforma en su imagen cada vez más y familia yo no sé cómo estoy del tiempo yo soy bien corto me cuesta larga la predicación así que perdónenme sí fue muy corto pero ahí sí pueden pasar los músicos yo quiero que este tiempo que que tenemos empecemos como a a ver estas cosas que nos ha costado ir a Jesús y nos hemos quedado en la casa y Jesús nos está esperando en el pozo y y familia empecemos a ver qué cosas poner en el cántaro los pies de Jesús empecemos a ver qué cosas podemos empezar a decir Jesús te entrego esto Jesús te entrego este problema Jesús te entrego esta situación y ven a poner tu verdad en mi corazón ven a traerme la identidad que tú quieres ven a traerme la identidad que tú deseas y quiero hacer tu buena voluntad en Filipenses 4 dice que la buena voluntad Dios la pone en nuestro corazón dice pone en mi corazón una buena voluntad quiero cumplir tu buena voluntad y si y si el cántaro y por esto que corro o que esperaba todos los días tengo que ser entregado a tu Jesús yo estoy dispuesto a cambiar mis prioridades porque tu verdad sea en mi corazón y esto esto me me gusta mucho porque yo siento que cuando tú tienes un encuentro con Jesús nuestras prioridades cambian y y eso pasa pasó con ella pasó con la mujer samaritana ya lo que ella deseaba de la sed ya pasaba a segundo plano ella ya no quería ser saciada con un cántaro ella quería empezar a decir la verdad que Jesús había hecho en su vida ella quería empezar a contar lo que Dios había hecho lo que Jesús había hecho en su corazón y la verdad de su estas mentiras que quizás la sociedad había dicho de ella estos problemas que habían ido tan profundo en su corazón ya daba lo mismo ella empezó a contarle a todo lo que había pasado esto es lo que me pasó esto es lo que me pasó y él dijo todo y ahora soy sana de eso y descansemos y dejemos nuestro cántaro en los pies de Jesús empecemos a tener una adoración en espíritu y en verdad que la verdad de Jesús en nuestro corazón empiece a permear lo más profundo quizás hay situaciones en tu vida que no te dejan salir y no te dejan ir al pozo Jesús te está esperando Jesús está esperando estar contigo Jesús anhela estar contigo él lo desea él paró paró su su planificación si de repente sientes que Jesús como que pasa desapercibido no él para él para y tiene tiempos de intimidad y te espera y él sabe lo que estás viviendo él sabe las situaciones que están viviendo y y él viene a confrontarte pero a darte una verdad una realidad y yo descanso en eso y vamos a orar para terminar para que Dios trabaje este tiempo en nuestro corazón y que si hay algo que impide tener una intimidad con el amado que él venga a romper que venga a romper cualquier cosa que no nos deja adorarlo libremente para poder tener una adoración en espíritu y en verdad y vamos a orar dice Señor danos un corazón dispuesto danos un corazón como la mujer samaritana danos un corazón que va a ese pozo a ser saciada a ser saciada con esta vida eterna a ser saciada con lo que nunca será quitado cuando 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 muramos cuando estemos muertos eso tampoco va a ser quitado porque tú vienes a saciarnos tú vienes a llenar nuestro corazón con tu verdad y si hay pensamientos en nuestro corazón o si hay cosas que se han alojado y me cuesta ir al pozo tú me estás esperando tú estás desesperando tengo una intimidad contigo te deseamos amado te anhelamos anhelamos que nos confrontes anhelamos que nuestras nuestras prioridades sean cambiadas por tu buena voluntad queremos correr por los latidos de tu corazón queremos correr por tus sueños te entregamos te entregamos todo lo que nos impide buscarte libremente y queremos hacerte preguntas amado queremos hacerte preguntas queremos venir a preguntarte todas las dudas que hemos tenido este tiempo y que tú vengas a responderle a Jesús porque tú pusiste tu Espíritu Santo en nuestro corazón el mismo Espíritu que estaba en Jesús el mismo Espíritu Señor que descendió Señor tú está ahora en nuestro corazón el mismo Jesús Señor está acá entre medio de nosotros Señor confiamos en tu palabra amado y ven a traer verdad Jesús verdad en nuestra vida verdad en nuestro corazón y anhelamos anhelamos por sobre todo que tú seas el centro queremos contemplar tu rostro amado contemplarte y que tu verdad solamente el hecho de contemplarte tu verdad eche todos los temores solamente el hecho de ver tu rostro los temores se han echado fuera y que venga un gozo y una alegría indescriptible independiente de la situación ven a traer tu verdad a nuestra vida amado te deseamos te anhelamos y ven a entronarte en nuestro corazón ven a entronarte en nuestros sueños eres el Rey de todo te entregamos nuestra vida por completo ven a hacer lo que tú quieras hacer y te entregamos nuestro cántaro a tus pies ahí está nuestro cántaro Jesús ahí está nuestro cántaro ahí está nuestro cántaro haz lo que quieras con nuestro cántaro votalo vota nuestro cántaro pero ahora vamos a correr por los deseos de tu voluntad y ven a traer una verdad una verdad que nos haga libre y que nos haga gritar las cosas que nos han hecho mal pero solamente para dar testimonio de que tú nos sanaste para dar testimonio de que tú la intimidad contigo nos sana te entregamos todo amado te entregamos nuestra vida y ven a entronarte en nuestro corazón todo es para ti Jesús todo es para ti en el nombre de Jesús amén y amén amén